Este podcast es grabado con Anchor. Anchor es la manera más fácil de hacer un podcast. Anchor te da todo lo que tú necesitas en un solo lugar y es gratis, el cual puedes usar desde tu teléfono o tu computadora. Cuenta con herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast para que suene grandioso. Ellos distribuirán tu podcast por ti y puede ser escuchado en cualquier lugar como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y es fácil monetizar tu podcast con un mínimo de dientes que tengas. Así que descarga la aplicación de Anchor en tu teléfono o ve a anchor.fm para comenzar. Tenemos la creencia de que nos sentimos bien o mal en función de lo que nos pasa y no nos damos cuenta que lo que define esto es lo que pensamos al respecto. Nuestros pensamientos son la raíz y motor de nuestras emociones y ellas son las que nos impulsan a actuar de una manera determinada. Cuando aprendemos a conocer nuestros pensamientos y entendemos que podemos tener acceso directo a ellos, podemos convertirlos fácilmente en nuestros propios aliados. Quizás ahora no sea fácil de entender, pero podríamos empezar a reconocerlos. Lo primero es mantener la calma, no ser tan reactivos ante la situación. Podemos reconocer qué tipo de pensamiento es lo que nos viene cuando sucede algo que nos descontrola. Es poder identificar ese factor que nos hace explotar como un volcán ante aquello que no nos esperamos y transformarlo a nuestro favor. ¿Lo entiendes? Podemos controlar y provocar nuestras emociones. Podemos sentirnos felices o infelices decidiendo si construimos pensamientos a favor o en contra de cualquier evento que nos suceda. Necesitarás un poco de tiempo y mucha determinación de tu parte para transformar tu manera de ver y reaccionar. Tú puedes decidir si quieres sentirte mal o provocar situaciones molestas, agredirte o enfermar, tú ya sabes cómo hacerlo. Simplemente tienes que seguir pensando en la forma que lo haces ahora. En tus propias manos está el poder de sanarte y transformarte, porque solo debes romper la vieja estructura de tu mente y construir una nueva manera de manejar los pensamientos y situaciones. Entonces, aquí te recomiendo cómo iniciar este proceso de crear una nueva estructura de pensamiento para ti. Una vez detectado el pensamiento, lo cortas en seco, respira profundamente y procedes a preguntarte lo siguiente. ¿Es este pensamiento real o estoy tergiversando la realidad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo me beneficio sintiéndome así? ¿O obtengo algún beneficio con ello? Es muy frecuente que al reflexionar encontremos que dichos pensamientos son irracionales, que no se ajustan del todo o para nada con la realidad, que son más bien producto de nuestra fantasía, frustración, rabia, carencia, etc. La luz de la comprensión disipará la necesidad de crear ideas distorsionadas. Reflexionar nos conduce a ver la realidad y cambiarla. Pero otras veces ocurre que los pensamientos son racionales y que se ajustan perfectamente con los hechos, ocasionando un gran y prolongado sufrimiento. En este caso también cortamos en seco. No se trata de evadir, pero tampoco de hundirnos emocionalmente, porque lo que es, es como es. Así que pregúntate entonces, ¿de qué me sirve y a dónde me lleva la repetición absurda de pensamientos con lo que me acontece? ¿Tienes solución? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Necesito ayuda? ¿A quién pedírsela? Sí, sí, sí lo sé. Aquí viene nuestra famosa célebre frase. Se dice fácil, pero es difícil. Y claro que es difícil, porque estarás determinando un viejo patrón y comenzando uno nuevo. Solo de ti depende que todo pueda cambiar. Todos los seres humanos somos exactamente iguales. Ninguno es mejor que otro. Lo único que nos diferencia de unos de otros es la manera de ver las situaciones y de cómo reaccionamos a ellas. Tú puedes aprender hacerlo. No esperes más. Empieza a trabajar en ti y transforma lo que te tiene viviendo así. Quien me enseñó esta manera de ver y sentir mis pensamientos alguna vez me dijo lo siguiente. Durante todo el proceso de una hoja, cuando se seca, la mata le envía a su sabia para alimentarla hasta que naturalmente se cae, quitando lo que ya está seco y lo que está enfermo. Esto permite que la mata pueda concentrar toda su energía en su desarrollo y los nuevos brotes que están por llegar, olvídalo seco porque ya no es parte de ella. Me gusta esta metáfora y siempre me ha gustado porque es en lo nuevo y en lo que está que debemos concentrar toda nuestra energía. A medida que aprendamos a soltar y transformar los pensamientos, podemos cambiar nuestra propia historia. Así que les dejo este mensaje. Todo cambia. Hazlo tú también. Hasta acá nuestro episodio de hoy y espero una vez más que lo hayas disfrutado. Recuerda compartir este podcast con alguien especial que sabes que lo disfrutará. No olvides suscribirte y dejarme tu comentario en la plataforma preferida donde escucha el podcast. Esa buena vibra me hará súper feliz. Y recuerda el mensaje de hoy. No es lo que sucede fuera, es todo lo que pasa adentro. Soy Jerman Rodríguez, puedes encontrarme en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos reencontramos en el próximo episodio. Chao.